Ya estamos de regreso en Telediario al Amanecer, hoy es martes, así que le damos la bienvenida a nuestra chef Gabriela Valiente. Muy buenos días, Gaby, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Bien, bien, gracias. Cuéntanos qué sorpresa nos traes hoy, siempre traes platillos muy creativos, muy ricos. ¿Hoy qué vamos a preparar? Hoy vamos a hacer unas bolitas de papa, es una receta súper fácil, práctica y creo que a todo el mundo la va a gustar. Bolitas de papa. Por ejemplo, ¿a qué hora del día recomendarías esta comida? Bueno, ahora, perdón. Dale, dale. Se puede como snack, pero la verdad es que yo creo que queda como bien como almuerzo, acompañamiento, en la cena o algo así, creo que es súper bien. Y es que la papa tiene ese elemento, ¿verdad? Te puede llenar, te puede satisfacer. Sí, son bastante pesadas, la verdad, entonces, porque es la papa aparte de harina y aparte de rellenas de carne, entonces son bastante completas. Si ustedes las hacen como que un poco más grandes o en mayor cantidad, podrían hacer sus chicas por un tiempo de comida también. Ok, al gusto del cliente, ¿verdad? Ya nos estabas hablando un poco de los ingredientes, los vamos a tener ahora justamente en pantalla para que usted tome nota. Ahí tenemos justamente, Gaby, si nos describes lo que tenemos allí. Bueno, es una libra de papa cocida, un huevo, cuatro cucharadas de harina, una taza de carne de res, dos cucharadas de aceite, sal y pimienta. Y luego tenemos para el empanizado que necesitamos un huevo, harina y pan. Ahí no les puse cantidades exactas porque va a ser relativo conforme nosotros lo vayamos usando, entonces, para no desperdiciar, mejor no les pongo cantidades exactas. Muy bien, ahí dice una taza de carne de res. ¿Esto podría ser opcional, Gaby? Sí, es para el relleno. La verdad es que yo por eso solo puse carne de res porque es lo que tengan en casa. Yo hoy traje carne molida, pero si realmente les sobra un poquito de carne de la almuerza, la pueden picar bien bien y usar eso. Y o lo pueden sustituir por pollo, o lo pueden sustituir por queso. Es opcional, solo es como que el relleno, usted lo puede marear con lo que tenga en casa. Excelente, ahí sí que como decimos, como usted mande, como usted guste, Gaby pues trajo carne molida para hacernos este ejemplo. Bueno, ¿qué sería lo primero entonces, Gaby? Bueno, les puse papa cocida, yo la traigo con cáscara, la verdad es que a mí no me gusta pelarlas mucho. Recuérdense que en la cáscara es donde están los mayores nutrientes, en los vegetales, en la mayoría, entonces yo siempre le dejo la cáscara. Solo la tengo cocida con sal, mejor si lo hacen cuando está caliente, es un poco más fácil de manipular. ¿Es como más suave? Sí, es más fácil de manipular. Ok. La voy a, e incluso lo pueden hacer con un, yo lo estoy haciendo con un tenedor porque la mayoría lo hace así en casa, pero lo pueden hacer con una batidora. Queda un poco más finito, pero igual queda resultado. Con una batidora también es una idea genial, porque con el tenedor sí puede ser un poco más de trabajo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta que la textura quede gruesa porque a la hora que nosotros mordamos la bolita va a tener más textura, pero si usted la hace con batidora va a quedar como un puré de papa y a la hora, a la hora va a quedar más suavecita, pero igual eso tenga solución, ¿verdad? Si no quieren estar machacando la papa. Recuerde que en esta ocasión las bolitas de papa que está haciendo Gaby son rellenas de carne molida, pero como ya lo indicaba, usted puede en casa, pues según lo que usted tenga allá o según sus gustos, rellenarla. Puede ser de pollo, de algún tipo de queso, en esta ocasión pues será con carne molida y de verdad huele muy bien, Gaby, porque todos se empiezan a acercar más y más aquí. Incluso lo podrían hacer con vegetales, eso es otra alternativa, podrían rellenarlas de espinaca, podrían rellenarlas solo con tomatito, cebollita, como un salteadito, ahí sé que tienen que ir buscando alternativas, ¿verdad? Y como tú decías, puede ser para un horario un poco más light o puede ser algo más pesado también, ¿verdad? E incluso también las podrían hacer para el desayuno, solo que para el desayuno tal vez yo no las haría rellenas o tal vez solo con queso, pero que también para el desayuno, la verdad. Por ejemplo, ¿qué tipo de queso podrías usar si ese fuera el caso? Yo lo usaría como que una mezcla de queso crema con queso mozzarella, porque a la hora el queso crema va a hacer que se me pegue todo el queso mozzarella, digamos, y el queso mozzarella va a derretir, entonces van a quedar bien ricos. Excelente, ahí tiene entonces usted en el recuadro también los ingredientes para que tome nota, para que los tenga ya en su casa. Seguramente, pues, todos estos ingredientes usted los tiene en casa, así que es muy fácil y práctico. Bueno, ya tienes ahí machacado. Sí, la papa la voy a dejar así gruesa porque igual va a ser más fácil de manipularla después. Aquí ya tenía sal y pimienta, se me se olvidó de decirles, le puse sal y pimienta encima para sazonarla, luego le voy a agregar la harina. Tiempo, o sea, si usted era licuadora quedaría mucho menos espeso, ¿no? Quedaría como puré de papa, quedaría como puré de papa, les digo, a veces es un poco más fácil así, si lo hacen con batidora tendrían que echar un poco más de harina. La harina igual, yo les puse cuatro cucharadas que es para esta receta, pero si ustedes, va a depender un montón de la papa, de la absorción que vaya a tener, depende del estilo de papa y depende también que tengamos suerte. Entonces, podemos agregarle un poco más, lo que quiero que se fijen más es en las texturas finales que en las cantidades que les puse. Excelente, cuéntanos, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, ahorita le voy a agregar el huevo. Ahí está. Con el huevo igual, si son huevos muy pequeños, tal vez ponerle dos, son 50 gramos, más o menos lo que voy a necesitar. En este caso, uno. Uno, exacto. Le voy a poner dos y voy a ir viendo cómo va absorbiendo y le agrego las otras dos si es necesario. Ok, entonces ahí va. Creo que sí va a ser necesario por el huevo, la verdad. Ponerle más harina. Más harina, ajá. Ok, ahí tenemos entonces esa mezcla, esperemos que usted en casa lo haga. ¿Quieres que te dé a batir? Ok, gracias, te voy a agregar. Le falta más harina porque a la hora que damos las bolitas va a ser un poco difícil si lo dejamos así. Entonces, te voy a echar dos más y solo hay que revolver. Ok, me encanta la cocina, aunque no sea muy virtuoso. ¿Más fuerte? Sí. Dame, dame. Está súper rico, ¿eh? Igual, ahí lo que podrían hacer, si la quieren sazonar un poco más, podrían echarle un poco de queso parmesano en polvo. Queda súper rico. También da como con un extra. A ver, sigue tú, no es lo mío. Bueno. Esa sería entonces la recomendación. Ajá, sí, podrían condimentarlo con queso o algo así, también quedaría súper rico. Como les digo, quiero que miren la textura, es bastante pesada, entonces al final las cantidades que están ahí pueden marar un poquito conforme a la papa, a la calidad de papa, a la absorción que va a tener. Entonces es bastante pesada, esa es la textura final que quiero que tenga. Ah, ok, yo creí que lo estaba haciendo mal, pero no, ¿verdad? Esa es la textura. No, sí, no, ahí está bien. Ajá, es la textura pesada, la verdad, la que quiero. Ya, y vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar luego a retomar. ¿Qué vamos a hacer cuando vuelva? Las vamos a rellenar, yo voy a empezar a rellenar algunas para que ya tengamos algo adelantado, las voy a rellenar, luego las vamos a pasar por harina, huevo y mía de pan, las cocinamos y listo. Excelente, entonces enseguida regresamos acá con Gabriela Valiente para probar estas bolitas de papa y muchas sorpresas más en Telediario al amanecer. Ya volvemos, no se vayan. Muy bien, estamos de regreso y acá huele súper rico, ya estamos listos con Gabriela Valiente para mostrar cómo van quedando ya estas bolitas de papa. Así que Gaby, cuéntanos, ¿qué toca ahora? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, yo adelanté aquí haciendo algunas, pero les voy a enseñar cómo las hice. Ok, este es el tamaño, entonces, a ver si lo vamos a mostrar aquí. Esta es la mezcla que ya teníamos anterior, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una tortita, digamos. Ok. Vamos a poner la carne en medio. Ah, ok, es donde tú le colocas el relleno. Ajá, ahí es donde les digo que pueden variarlo con lo que sea, no lo voy a poner mucho porque al final no quiero que se me salga todo. Sí, se pueden echar un poco de harina en las manos, creo que es un poco más fácil. Agua va a dar un poco la mezcla, entonces la verdad es que no se lo recomiendo. Harina en las manos para poder manipularla de mejor manera. Ahí estamos. Hacemos bolita y ahí estamos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que las vamos a empanizar. Es lo que se pone normal, digamos, es harina, luego se pasa por huevo. Ya tengo acá el huevo, solo voy a tirar un poquito. Aquí lo tienen que condimentar todo, la verdad. Entonces tienen que condimentar su huevo, tienen que condimentar su harina y tienen que condimentar su miembro de pan. ¿Cómo condimentamos el huevo? Sal y pimienta, sal y pimienta, solo sal y pimienta porque si no le va a quitar sabor a la papa que ya teníamos. Eso es un toque de sal y pimienta. Exacto. Muy bien. Entonces ya coloca la pelotita de papa dentro del huevo y ya lista para empanizar. Huele muy bien, Gabi. Luego por miga de pan. Siempre se pasa por harina, por harina antes de, yo creo que eso es como que algo que no muchos hacen, pero la harina ayuda a que pegue el huevo. Entonces lo normal, digamos, o que la mayoría hace solo huevo y luego miga de pan, pero la harina va a ayudar a que el huevo pegue. Entonces es súper importante en cualquier, no solo en eso, sino que en cualquier preparación que queramos empanizar. Ahí tenemos recomendación entonces de la chefcita, siempre antes de empanizar, baño de harina. Ajá, exacto. Ok. Y ya, luego al sartén. Yo aquí ya tenía algunos hechos. Tiene que estar bien caliente el aceite, ahorita está un poco bajo, pero tal vez estará un poquito. La cosa es que miren ustedes el procedimiento. Entonces es mi pan. Miren, acá la verdad es que uno lo trata de hacer con pinzas, con de todo, pero al final es más fácil ensuciándose las manos. Y luego hay que estar muy al pendiente, por ejemplo, cuánto tiempo podrían estar en el huevo. Aquí, recuérdense que la carne ya está cocida, que la papa ya está cocida, entonces lo único que queremos es que se doren. Es poco tiempo. Es poco tiempo. Incluso lo que podrían hacer, si quieren, yo no lo hago así porque la verdad es que es un poco más de aceite y absorbe más, pero lo pueden hacer en aceite profundo, queda también más fácil, la verdad, más rápido, pero yo la verdad es que no se los recomiendo tanto porque absorbe mucho aceite y al final se vuelven muy grasosas, entonces por eso lo hago en un sartén, pero si lo quieren hacer en fritura, en aceite caliente, lo pueden hacer como que sumergirla, digamos, eso sí se puede. Pero sería... Absorbe un poco más de aceite, absorbe un poquito más de aceite, entonces para que no queden tan grasosas o incluso si están a dieta y la verdad y que no quieren comer con mucho aceite, lo pueden hacer horneados, ahí está, si solo quería que se dorara. Muy bien, y a ver, por ejemplo, estas que tú dices nadando en aceite, sería pues... En fritura, en aceite profundo. Ah, ok. En aceite profundo, sí se puede, la verdad, sí se puede, es más rápido, pero lo que pueden hacer es que las pueden hornear también, eso como que... O mejor todavía. Eso sería para que se vea más saludable. Déjame hacer una, ¿puedo empanizar una? La cocina no me sé. ¿Cómo le hacías? Está algo pedajosa, entonces te vas a manchar un poco, por eso tenemos tanta tirazón acá, digamos. Ok, lo tomo. ¿De primera harina? Harina, esta es súper pedajosa. Sí. ¿Ahora? Huevo, ahí sí hazlo con el tenedor para no mancharte tanto. Bueno, huevo. Ajá, y luego mía de pan. Esto es lo que pueden hacer para acompañarlas, hacer una salsita de tomate, hacer una... O comprar incluso, podrían comprarlo, no hay problema, sino tomate, cebolla, ajo, un poquito de albahaca, queda súper rico, o con la salsita que tengan en casa para que no queden tan secas, o incluso una salsita de queso quedaría bien rica. Bueno, ¿qué te parece la mía, eh? Ahí está. Más o menos. Me encanta la forma. Es un caravato. Ahí está. Entonces, aquí ya tengo una que se está dorando un poquito, solo quiero que vean el resultado. Son los que toman color, la verdad. Súper. Recuérdense que ya todo está cocido. Solo si le pusieran queso, ahí sí tienen que cocinarlo a fuego un poco más bajo para que el queso se derrita. Pero acá como no tiene queso, entonces no hay ningún problema. En ningún momento tapamos el sartén ni nada, ¿no? No, lo que pasa es que ahorita lo que quiero es que se haga una capa crocante, y si lo tapamos va a crear vapor y van a quedar aguados, entonces no nos va a funcionar mucho. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para algún tip, alguna salsa en la que podamos untar estas bolitas? Sí, cada lo que les estaba diciendo, que les recomiendo como que una salsita de tomate, pueden hacer tomate, cebolla o lo que tengan en casa, o si no, también lo que quedaría súper rico, si no le ponen queso, es una salsita de queso. Que la salsita de queso podrían hacer una base de salsa blanca normal, que es mantequilla, harina, luego lo disuelven con leche y le agregan el queso que ustedes quieran, mozarella, parmesano, pecorino, la verdad es que es lo que tengan en casa. Y es que ahí sí que en gusto se rompen géneros, porque podría ser prácticamente como ranch, con lo que cada quien quiera, ¿no? Exacto, exacto, pero sí les recomiendo que lo coman con una salsita, la verdad, porque ahorita van a estar, recuérdense que solo es papa con carne, entonces va a estar un poco seco, sí quedaría rico mojarlo con una salsita. Esa salsita de queso. Sí, esa es, les digo, la básica es la mitad de mantequilla, el doble de harina, luego lo disuelen más o menos, van a ser un litro de leche, o la verdad es que como ustedes quieran ir, que tome la textura, lo cocinan, ahí sí tienen que cocinarlo bien, porque recuérdense que la harina va cruda, no quiero que quede cruda. Y ahí estamos. Ahí estamos. Excelente, Gaby. Aquí tengo tres como que de muestra. Ahí están las tres muestras, no creo que lleguen a las nueve de la mañana, pero vamos a hacer el intento. Ahí tenemos entonces ya culminada la receta, vamos justamente a regresar para ver qué tal quedar. Ok, perfecto. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más de Telediario Al Amanecer. Todavía hay muchas sorpresas en esta recta final de hoy. Más.